El fútbol femenino no podía faltar a su cita con el Cotif 2017 en una edición que ha contado con la participación de las chicas del Valencia, del Levante, del Atlético de Madrid, del Madrid francés y de la selección de Marrocos. El público asistente al campo del Sarc se ha podido disfrutar de fútbol femenino de muchos quílates durante la fase de grupos en la que se han enfrentado todos los equipos participantes en la presente edición del Cotif. El Atlético de Madrid, gracias a su victoria contra la selección de Marruecos, fue el primer conjunto en sellar su pase a la gran final. Su rival será el Valencia a pesar de su derrota por la mínima contra el combinado marroquí en la última jornada. Un buen torneo, un buen competitivo, un buen equipo, pero el árbitro necesita un mejor. Yo creo que en el mundo el fútbol femenino es mejor y yo espero que Marruecos también jueguen. Pues muy bien, empezamos muy bien, hemos ganado los tres primeros partidos, contra el Levante fue un partido disputado, es un rival bastante fuerte y conseguimos ganarles y después contra el Atlético de Madrid más de lo mismo. Y ayer jugamos contra el Albi, que es un equipo muy fuerte, muy intenso y también pues no nos dejaba hacer nuestro juego, que es el de tocar. Y nos ha pasado lo mismo hoy contra Marruecos, entonces bueno, no pasa nada, estamos en la final y mañana contra el Atlético de Madrid supongo que jugamos, pues ellas quieren tocar, nos también será un partido bonito y creo que las dos podemos hacer un buen partido. Levante y Albi y Frances, sin opciones de llegar a la final, cerraron la fase de grupos con un partido intrascendente que acabó con Victoria Granota por un gol a cero. Pues la participación yo creo que ha sido positiva, nos encontramos en la segunda semana de pretemporada y el objetivo de estos torneos es pues empezar a conocer a las nuevas incorporaciones, en ganar minutos y que sirvan para que se conozcan y para que el equipo empiece a funcionar. Hemos participado con muchas jugadas del filial, con muchas jugadas de las jóvenes, hemos podido repartir minutos y el balance yo creo que es muy positivo. Hemos tenido dos victorias y dos derrotas, pero en cuanto a juego y en cuanto a ganar ritmo y en cuanto a sacar conclusiones yo creo que ha sido muy positivo. La verdad que no lo conocíamos antes y a mí personalmente me parece una cosa impresionante. Después de estar aquí sabes la historia que ha tenido, los jugadores que han pasado por aquí, tanto Raúl como Neymar creo que también ha estado por aquí, como torneo es impresionante. Todo lo que se organiza desde primera hora de la tarde, yo creo que empieza sobre las 5 hasta las 11 de la noche, fútbol, 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 desde pequeños hasta grandes, de todos los niveles, impresionante. Pues la verdad es que es un lujo, es un lujo para la comunidad valenciana que una localidad como Alcudia organice un torneo de esta envergadura y en lo que a fútbol femenino se refiere en pocos años el torneo ha ido cogiendo un prestigio que bueno es una cita obligada en el calendario de fútbol femenino, la primera cita del año a nivel nacional e internacional. Valencia y Atlético de Madrid se enfrentarán hoy en la gran final del COTIF femenino 2017 a partir de las 8 y cuarto. Hasta la próxima.